Hola a todos. Continuemos con la tercera parte de la evolución de los trajes de Godzilla. Recuerden que la dos parte del traje de Godzilla Raich Shagain está en el canal de mi amigo King Kaiju2809. Y sin más que decir comencemos. Los actores de los trajes Shoichi Hirose quien interpreta a King Kong y Aruon Akahima a Godzilla recibieron en su mayoría rienda suelta de Eijitsu Buraya para coreografiar y crear sus propios movimientos. Los hombres ensayaron durante muchas horas y basarían sus movimientos en los del deporte de la lucha libre profesional. Durante la preproducción Eijitsu Buraya había pensado con la idea de usar la técnica stop motion de Willis O'Brien en lugar de usar trajes de los monstruos utilizado en las dos primeras películas de Godzilla pero las preocupaciones sobre el presupuesto le impidieron usar el proceso y el más rentable. En su lugar se utilizó el swing motion. Sin embargo se utilizó un breve stop motion en un par de secuencias rápidas. Como la del pulpo y la de la patada voladora. Ya. Este traje presentaba una parte inferior de su cuerpo pesado, brazos pequeños y una cabeza grande y algo redonda. La cara tenía unas cejas pronunciadas mientras que los ojos eran completamente redondos con las pupilas muy pequeñas una característica única de este disfraz. El traje también incluía varias características particulares para él y para el Yaku su Godzilla. Colmillos, cuatro dedos, una parte inferior rugosa para la cola y la punta puntiaguda de la cola y finas escalonadas de placas dorsales. También dándole un aspecto más de dinosaurio. Durante la filmación se usaron un par de piernas de Godzilla separadas para tomas de primeros planos de los pies de Godzilla. Fuera del traje, también se construyó una maqueta de un metro de altura y una pequeña marioneta. Para Godzilla y King Kong también se diseñó otra marioneta, de cintura para arriba, que tenía una boquilla en la boca para rociar una niebla líquida que simulaba el aliento atómico de Godzilla. Sin embargo, las tomas de la película en las que se empleó este pequeño accesorio fueron finalmente eliminadas de la película. Estas escenas de la marioneta se pueden ver en el trailer teatral japonés. Y finalmente, también se construyó un accesorio separado de la cola de Godzilla para tomas de cerca cuando se usaría su cola, como la escena en la que derriban a Kong con la cola. El traje de King Kongi del 1962 fue reciclado para escenas submarinas y la toma con Godzilla cayendo por el acantilado. Además también para los pósters. El proceso de creación y confección del vestuario tomó aproximadamente dos meses antes de que se filmara la película. Inakajima visitó el taller con frecuencia, y el resultado es un traje más ligero que permite un movimiento mucho más fluido. Ahora nombrado Mosugoji. El traje tiene un color gris oscuro. La cabeza está más articulada que antes, con un labio superior gomoso que tiembla cuando el monstruo ruge y sus ojos fijos. El cuerpo es algo más delgado que el del King Kongi. Auro Nakajima asume constantemente la postura de ataque y caminar el ruido, ligeramente inclinado hacia adelante, y el uso de Tsuburaya de alta velocidad. Una vez más, la fotografía crea la ilusión de una criatura de un movimiento lento. La aportación de Nakajima también resultó en otra mejora del traje que pasa muy desapercibida. Se agregaron tacones reforzados a los pies, lo que le permitió a Nakajima hacer giros y vueltas sin perder el equilibrio, esto fue especialmente importante en las dos batallas con Mothra adulta y Oruga, ya que Godzilla estaba constantemente cayendo y levantándose de nuevo. Después de que me jubilé, ya no pusieron tacones en los disfraces, dijo Nakajima. Tsuburaya hizo que Tok comprara una impresora óptica Oxberry 1900 que ayudó a eliminar los daños de las tomas de fotografías compuestas. La impresora también se utilizó para crear el aliento atómico de Godzilla. Para la escena del castillo de Nagoya, Nakajima no pudo destruir al 100% del modelo. Nakajima intentó salvar la toma haciendo que Godzilla pareciera enfurecido por la fuerte fortificación del castillo, sin embargo, el modelo fue reconstruido para destruirse más fácilmente, y la escena tuvo que filmarse de nuevo. También el traje se dañó durante el rodaje de la escena del castillo. Aro Nakajima tropezó en el set mientras se filmaba la escena, destruyendo no solo el accesorio del castillo de Nagoya, sino que dañando el traje, aplastando sus dientes y rompiendo en la mandíbula del traje. Sin embargo, Eijitsu Buraya quedó impresionado con el metraje y decidió reparar el traje y dejó la escena en la película. También se usó una marioneta pequeña para Godzilla para Tomás de cerca. Otra marioneta pequeña fue utilizada para el enfrentamiento con Motra. En Ghidorah, el monstruo de tres cabezas, el traje Mosugoji recibió una nueva cabeza con diferentes rasgos faciales. Se insertaron ojos móviles, el labio superior y los dientes se aplastaron y la lengua se alargó, pasando por la fila inferior de dientes. Esto se hizo debido al daño que la cabeza del traje que tuvo durante la película anterior, y como en las demás. Fue utilizada una pequeña marioneta. Como también para los demás monstruos. Fue utilizado también para las escenas de agua de Godzilla VSE Vida. Este traje también se llama Sandai Kaiju.